Cuántas veces recorrí y otras tantas contemplé Respirando tu alegría Sentado en cualquier lugar dibujaba mi ilusión Disfrutando cada día Andalucía, ahora que estoy lejos de ti Te prometo que jamás he de olvidarme de ti Andalucía es mi tierra, mi pasión Jardín desde donde el sol a todo el mundo ilumina En tus calles yo jugué y también me enamoré Aún recuerdo aquel lugar donde por primera vez El amor me sonreía Andalucía Despierta en mi corazón Sentimientos y el valor Para luchar cada día Andalucía Es grande tu devoción Eres perla en creación Y tus fiestas maravillas Andalucía 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 Ahora que estoy lejos de ti Te prometo que jamás he de olvidarme de ti Andalucía Andalucía Es mi tierra, mi pasión Jardín desde donde el sol a todo el mundo ilumina Andalucía 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 Andalucía